Al único lugar en el mundo con el que se le puede comparar al Centro de Ayuda Humanitaria Caridad Católica de McAllen, Texas, es a la sala de emergencia de un hospital. Un promedio de 2.000 migrantes llegan al día para recibir alimentos, ropa, palabra de Dios, orientación y estadía por una sola noche. El heraldo visitó el albergue para evidenciar cómo con un poco de voluntad se colabora. El albergue está ubicado en un viejo edificio en el que un día funcionó un asilo de ancianos. Hasta ahí, los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos trasladan a los migrantes una vez que los sacan de los centros de detención en los que estuvieron privados de su libertad. Aguantamos mucha hambre, no los miraban bien. Y a veces dormíamos en albergues no apropiados. El espacio en el albergue es amplio, aunque debido a la gran cantidad de personas resulta bastante sofocante. La temperatura en el interior es alta. Hay muchas personas sudadas, sin zapatos, varios comiendo y la mezcla de olores es bastante particular, pero a nadie le importa. En uno de los salones del albergue se puede observar a algunas personas que se dedican a recibir el papeleo de los migrantes. Ellos les colaboran para que las personas puedan ubicar a sus parientes en Estados Unidos por medio de un número de teléfono. En verdad, si yo hubiera sabido que aquí, llegaran hasta aquí, se sufría mucho y no me hubiera venido. En los cuartos duermen mujeres, niños y hombres sin distinción. Hay de todos los países, razas y colores, aunque la oleada migratoria es de centroamericanos y específicamente de hondureños que desean realizar una nueva vida. Para mí, el que tiene trabajo y esté allá, que no se venga porque en verdad se sufre demasiado.